Ah, por aquí hay una escopeta ahorita Ah, no, no, era una escopeta, era un periodo de... Ah, aquí está, ¿o no? Ah, no, era una escopeta ahorita El tatuaje de un coche, no hace falta a la que le pregunte por el tatuaje del coche robado Lo odio, me parece de vulgar Y él sabe que no me gusta nada, supongo que es demasiado tarde lo malo de los tatuajes que siempre te puedes arrepentir Aquí hay algo ¿Puedo sacar la conclusión ya? Velas aquí fueron... Necesito más pistas ¿Qué? Nadie me ha hecho sonreír como tú, Yulia. No tengo palabras para expresar lo feliz que me hizo Yulia. Un día en la playa las fotos que nos sacamos en la playa serían genial, a pesar de que casi era de noche, en especial me gusta lo que le hice a Ronan con la puesta de sol, puede que no se le vea muy bien en la cara, puede que no se le vea muy bien la cara pero sus billetes inconfundible y hace que todo a su alrededor luzca mejor, la oficina de turismo podría usar esa foto para promocionar la playa de Salem. A ver, no hay nada más interesante, pero acá no. Y aquí hay algo. Placa de la historia pirata Desde este lugar se puede contemplar el punto de partida de muchos corsarios que operaban con el permiso de la marina continental durante la guerra de la independencia. Salem fue el principal puerto desde el que partían barcos armados para atacar a la flota de la marina, real de la marina, intentando ejercer presión sobre el vecino puerto de Boston. Y bueno, pero no encuentro más. Revelar, hay aquí algo para revelar. Parece que aquí se rindió un sentido homenaje. Tendrá algo que ver con la chica. Seguro que se han dejado más cosas por aquí. Si las encuentro, quizá pueda poner esta historia. Bueno, después de mucho rato buscando, entonces aquí se ve la última pieza que ni estaba al lado y ni se activaba el botón. Bueno. Hay una nota. Te echaremos de menos. Eres una heroína para todos nosotros. Bueno, entonces, conclusión. Ramo de flores. La tarjeta de este ramo dice, te echaremos de menos. Eres una heroína para todos. Heroína. Cuando el Monohanset se vino a Piki, ella no fue una víctima, sino una heroína. Salvó a mucha gente antes de que la barca en la que iba se hundiera. Se merece saber cuánto se lo agradecen. ¿Has encontrado algo? Ese nombre del que te acuerdas, Monohanset, es un barco de vapor que se hundió cerca del puerto de Salem. Si no fuera por ti, habría muerto mucha más gente. Eres una heroína. Pero si los salvé a todos, ¿cómo morí yo? No, no, no. No conseguiste salvarlos a todos, pero lo intentaste. Tu barca volcó. No sé nadar. Seguro que me ahogué. Lo siento. No, no lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, nunca lo hubieras sabido. Gracias, de corazón. Un placer ayudar. Amnesia, bueno, ya. Hicimos la buena hora del día. Entonces, ahora sí, vamos a la... A la iglesia. Entrar, sí. Cuando te das a la fuga, necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. Gracias. Tengo que averiguar dónde está la testigo. ¿Cero de una? ¿Qué es eso? Eso tiene que oler a podrido. Tiene un olor delicioso. Huele a ella. ¿Por eso te dedicas a saquear su armario? No, no, no. Las cosas del armario son demasiado nuevas. Además, seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera. Esperé hasta que las tiró. Siempre se me ha dado bien esperar. Y mirad. A veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando. ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos. ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado. Haría lo mismo que con las anteriores. Y seguiría adelante con otra. Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees. ¿Qué es eso? Oye, búscate a otra chica. ¿Qué ha sido eso? Me pareció oír algo. Por lo menos está bien iluminada. Y no estoy sola. El espíritu del campanario. ¿Y esto qué es? Pensamientos de Julia. No puedo dejar de quererte. El skin es y yo no puedo evitar lo que siento. Intento apartarme de él. Ser razonable. Buscar a alguien con quien pueda llevar una vida normal. Pero no dejo de pensar en Ronan. No me lo puedo sacar de la cabeza. Es amor de verdad. O un cuervo. Un cuervo. Está rezando por lo mismo que yo. La ciudad se ha convertido en un lugar muy peligroso. No se le ocurrirá venir aquí, ¿no? ¿Verdad que no? Sí, es horrible. Seguro que sus víctimas se encontraban solas. Sálvanos en el fatidio. Si de verdad hay alguien allá arriba, por favor vela por nosotros. El sombrero de Ronan. Antes de ayer vimos varias películas de gánsteres en blanco y negro. Aún no me puedo creer que él los hubiera visto nunca. Para mí lo mejor son las escenas románticas. Pero él las deja de tipos duros. Al día siguiente le compré un sombrero fedora. Al principio no parecía muy convencido. Pero desde que se lo puso forma parte de él. Creo que no se lo va a quitar nunca. No, ni muerto. ¡Mierda! ¡Ugh! No me fijé. Aquí no puedo pasar. Aquí hay algo. Sí. Aquí hay una promesa de la que nunca me arrepentí. El mejor día de mi vida. Desde el primer momento supimos que tarde o temprano acabaríamos aquí. Aquí no era la pista. Vende que era una pista. Me acuerdo que... Aquí hay algo. Aquí no era la pista. Aquí no. Aquí hay algo. Aquí no era la pista. Aquí no era la pista. ¿Qué pasa? ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? ¿Cómo estás? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro, la iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. Vamos a seleccionar la iglesia. Bueno. Y aquí hay otro cuervo. Ah, ya sé. Del cura, sí. Ah, no. Me alcanzo a salir. Mierda. Parece que hace frío aquí esta noche. Papio. El ático debe estar arriba. Papio. Papio. El ático. Levantado. El ático. No sé, Anji, Brian es un chico... Eres un sol, pero su madre... Ella tiene razón. Bueno, eso no nos dice nada. Coleccionista. No, no se la vuela. 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 Ah, es que no podía pasar con el... No se la vuela. 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada, no. Listo, por fin. Tengo que averiguar qué sale el testigo, bueno. ¿Qué es esto? ¿Puedo salir? ¿O sí? ¿Qué? ¿Dópez más? ¿Dópez más? ¿Dópez más? ¿Qué podría hacerle pensar en el campanero? Baxter busca a la chica, el asesino busca algo, mi única pista, posible objetivo Señales de lucha ¿Qué podría hacerle pensar en el campanero? ¿Y si...? Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? ¡Hostia! Eres una médium Vaya, pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente, ni tu socia, ni tu amiga No te debo nada Como mucho, me debes tú a mí Sí, sí, lo entiendo Eres una chica dura, pero él lo es más Ya has visto lo que es capaz de hacer Y viene a por ti o a por alguien cercano Quien él quiera ver muerto, tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar un par de preguntas Oye, lo siento Lo que te pasó fue horrible Y... Me salvaste la vida, así que... ¿Qué quieres? Oye, que no tengo todo el día Ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre No, a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos por que fuera así No a todos les gusta llamar la atención Buscando a tu madre Eh... Sí Oye, no conoces al asesino ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... Como yo Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Qué quieres decir? ¿Jun ganársela? ¿Conoces al asesino donde está tu madre? ¿De pronto? ¿Dónde está tu madre? Muerta Igual, creo que... Nunca se iría sin más en decirme nada No sé dónde está Pero sé Que el campanero tiene que ver con su desaparición La prueba es que haya venido esta noche Ya Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor No ayuda ¿Por qué no vives ahí? ¿Qué ha sido en el apartamento esta noche? ¿Qué quieres decir con lo...? Vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock O... O lo era Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú me encontrarían Yo a tu edad Tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas La policía la contrató por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre... El caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga Seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? Es peligroso que estés sola Necesitas a alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte a dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y... Te lo agradezco, de verdad Pero tú tienes tus problemas Y yo los míos Aquí están Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barco Si tu madre está metida en todo esto Hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz El grito de la testigo Me dejó muy desorientado Como es posible Seguro que sabe algo más No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Bueno gente Vamos a dejar hasta aquí El segundo capítulo Segundo y tercero No sé Qué tan largo haya salido Entonces nos vemos en la otra vida Gracias por ver el video